Este programa llega en nombre de Teleret. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este podcast con este a su servidor Lester Noriega. Hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a hablar del perdón y el auto perdón. Y para esto tenemos nuevamente como invitado especial al pastor Leonardo Castro. Bienvenido, pastor. Gracias, Lester, por esta invitación. Como decía anteriormente, de verdad que es un honor para mí estar con ustedes en este podcast. Gracias por la invitación y para mí es un gozo poder transmitir y colaborar en esto que el Señor nos ha puesto, que es llevar y extender la palabra al Señor. Yo estoy seguro que va a ser muy interesante el tema porque alguna vez en la vida alguien nos ha ofendido. Y hoy vamos a aprender cómo vamos a perdonar o si en algo hemos fallado, también a auto perdonarnos. Desde ya pues les invitamos a que visiten nuestras redes sociales, dejen sus comentarios, le den un like, nos escriban por allí en la caja de comentarios. Recuerden, tenemos por Instagram, por Facebook y por YouTube como arroba luz tv 7. Y en nuestra cuenta de TikTok, Luz TV Internacional, tenemos las redes sociales del pastor Leonardo Castro. Arroba reír es algo serio. Sí, señores, así es. Arroba reír es algo serio. Vamos a hablar del perdón. ¿Qué es el perdón? Bueno, muy importante este tema como el perdón. ¿Qué es el perdón? Perdonar es erradicar, es soltar, es liberarse de una carga o de un daño que nos hicieron a nosotros. Y es soltar y no tener más consecuencias en nuestra vida de ese evento, de ese episodio que pasó en nuestra vida. Por eso perdonar es soltar una vez más. Porque perdonar en el momento que nos han hecho daño es que la herida está abierta y nos duele. Pero cuando nosotros perdonamos es como cuando la herida ha cicatrizado y nosotros recordamos y vemos la marca y nos la tocamos. Pero no es el dolor igual como en el principio cuando se generó esa herida. Eso es perdonar, soltar, que podemos recordar, pero no sentimos ni nos hace el daño como cuando en el momento nos lo hicieron. Este tema del perdón a mucha gente le causa inquietud y les gusta escucharlo. Porque ciertamente en el día a día o en la experiencia de la vida hay alguien que nos va a ofender. Un familiar, un amigo, un conocido, alguien en el trabajo. Y es interesante saber cómo debo yo perdonar. O sea, por qué debo perdonar, por qué debo soltar. Sí, porque siempre la gente que nos ofende son la gente que está más cercana a nuestro, a nosotros. Puede ser un papá, una mamá, un compañero de trabajo, un hijo, un tío, bueno, X cosas. Entonces, la gente que nos puede ofender, que no tiene mucho nexo con nosotros, sí nos duele, pero no tanto como nos duele la persona que es cercana. ¿Y por qué es importante perdonar? Porque cuando nosotros perdonamos, soltamos, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos hacen alguna circunstancia en nuestra vida, nos duele, nos ofende, nos hieren. Entonces, allí nosotros comenzamos a vivir y en nosotros se generan los químicos dentro de nuestro cuerpo. Comienza la tristeza porque el perdón, el no perdón viene en un combo. Que decíamos que viene con rencor, resentimiento, deseos de venganza. ¿Hay causas, entonces, por no perdonar? Sí, hay causas. Bueno, fíjate lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Hay causas? Claro, eso es verdad lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos soltamos, no nos liberamos, cuando nosotros no perdonamos, porque supuestamente la persona quien nos ofendió no merece el perdón. Pero cuando nosotros nos perdonamos, es como cuando nosotros estamos tomándonos un veneno para envenenar a la otra persona. Y quien nos estamos haciendo daño, somos nosotros mismos. O sea, que una de las causas de no perdonar es que yo mismo me estoy haciendo mal. Claro, por supuesto. Cuando nosotros no perdonamos, nos afecta en la parte emocional, en la parte física y en la parte de pensamientos. Por eso nosotros tenemos que perdonar, porque fíjate, cuando a nosotros nos hacen un daño, nos ofenden, en nosotros se comienza a producir en nuestros organismos situaciones, rencor, ira. Pero si nosotros no perdonamos, puede ser que haya sido años atrás, pero si no hemos perdonado y ahora en el presente, nosotros recordamos eso, el cuerpo comienza otra vez, el pensamiento con las emociones y comenzamos a producir químicos en nuestros cuerpos. Y es como que estuviésemos en el mismo día y a la misma hora que ocurrió el evento que nos hizo un daño. Cuando hablas de que se nos afecta en lo físico, la pérdida de sueño, la pérdida del apetito, nada nos inspira. Eso es una de las causas. Claro, porque una de las causas es que, como dice el Salmo, mientras callé, envejecieron mi hueso. Una de las razones de las enfermedades físicas son generadas por las emociones. Escucha bien, las enfermedades físicas son producto de las emociones, de lo que nosotros podemos estar pensando, de lo que nosotros podemos estar creando en nuestra mente. Eso se lleva como al exterior, dolores de cabeza, hipertensión, problemas cardíacos, de dificultad para respirar, frío de viaja, dolores en los huesos, en los músculos, porque tenemos retenido en nuestro corazón el no perdón por el rencor y resentimiento que nos ha generado cuando nos hicieron ese daño. Pero cuando nosotros perdonamos a esa persona, liberamos, porque por eso dice el Salmita, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Ahí comienza a enfermarse, el sistema inmunológico comienza a bajar, nos enfermamos, somos más sensibles a cualquier situación que pueda estar pasando. Se cambia el reloj biológico porque la preocupación es tan grande que caemos en ansiedad y en estrés y en depresión. Es lo que tú decías, se nos cambia el reloj biológico, porque el reloj biológico, para colocarte un ejemplo, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana comienza a producir un químico, el organismo natural, que se llama melantonina, que es la hormona para dormir, para el sueño. Y a las 6 de la mañana comienza a producir el cuerpo adrenalina y cortisol, que es para tener energía, para salir a enfrentar. Pero como nosotros estamos pensando y preocupados con lo que se nos hizo, se cambia el reloj biológico y por eso es que una persona pasa la noche de insomnio y a las 6 de la mañana es cuando quiere dormir, porque se le ha cambiado el reloj biológico. Afecta en lo físico entonces, de eso estamos claros. Bueno, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. En cualquier momento de la vida nos van a ofender. Sí, entonces nosotros tenemos que tener más nosotros que predicamos la palabra del Señor. Y sabemos que el Señor nos insta y nos motiva, que nosotros primero tenemos que perdonar a quien nos hizo daño para poder recibir el perdón del Señor en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros queremos que nos perdonen a nosotros y no perdonar. ¿Recuerdas aquella parábola cuando el rey o un hacendado, un señor perdonó a uno de sus siervos porque le debía X cantidad de dinero y entonces después de ese siervo sale a cobrar una cantidad muy pequeña a uno de los que le debía a otro consiervo y no lo perdonó y entonces el rey le pide al siervo ¿Cómo es posible que si tú pediste misericordia no vas a tener con esto? Y lo mandó a la cárcel por eso, porque nosotros primero tenemos que soltar para poder recibir el perdón. Bueno, en lo psicológico, en la parte mental, ¿qué podría afectar una persona que no quiera perdonar? Pues es como yo te dije, viene un combo, viene recorre, sentimiento y eso es una puerta abierta, ¿verdad? Para nosotros dañar nuestras emociones. Por eso la palabra de Dios dice, tener cuidado con lo que tú guardas en tu corazón, porque de Él mana la vida. Entonces, ¿cómo nosotros alimentamos nuestro corazón? ¿Cómo nosotros llenamos nuestra vida? Con los sentidos, con lo que miramos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que está en nuestro entorno, porque si nuestro entorno nos insta a no perdonar, vamos a tener lleno el corazón de odio y nuestra mente no va a descansar, va a estar ocupada, ¿sabes por qué? Porque el cerebro está dividido en tres. Recuerda que hablábamos de eso, que era el rectil, el límbico y el neoporte. El cerebro rectil te dice a ti, no lo perdones, vengate, ¿verdad? O sea, espéralo en la bajadita, ¿verdad? Pero el límbico nos dice, no, recuerda que tú eres cristiano, pero también tienes que perdonar. Pero hay un 50% de perdón y un 50% de no perdón. Pero el neoporte nos dice, no, tienes que perdonarlo, aún tú siendo el ofendido, porque es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, termina diciendo Efesios capítulo 4, verso 32. Él dice, perdónanos, perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, hasta en lo espiritual. Claro, en lo espiritual, porque el Señor nos manda a perdonar a quien nos ofende. Y hay una porción de la palabra de Dios que dice que si alguien lleva una ofrenda. Aguántamelo ahí, aguántamelo ahí, porque vamos a ir a la calle, vamos a ver, hacerle una pregunta a la gente. Es verdad que el tiempo lo cura todo. El tiempo, en mi apreciación muy personal, sí, el tiempo cura. El tiempo cura y independientemente de la situación que sea, el tiempo cura, olvida. De hecho, la teoría dice que el tiempo olvida todo y el tiempo te sirve para reflexionar. Y si es de perdonar, pues se perdona. Mira, de perdonar, no, no, no lo veo. Porque el no perdonar, mantener un, hablando local, coloquialmente, un reconcomio dentro de nuestra mente, en nuestro corazón, no es la idea. Porque eso nos hace más daño. No, el tiempo no cura. Uno tiene que tener la disposición de sanar nuestro corazón. No, para mí, en lo personal, sea la circunstancia o sea lo que me hicieron, yo siempre voy a perdonar porque los hijos de Dios tenemos que tener un corazón limpio y sano. Y el perdón siempre se le ofrece a cualquiera. Yo digo, a mi parecer, que sí. Eso ya es más allá de la persona. Pero a medida que uno pasa el tiempo, uno puede lograr replantearse la situación por la que pasó para perdonar a la otra persona. Guau, mira, de verdad, yo considero que pudiera ser que sí. Porque a medida que viene el tiempo, paso a paso, ¿verdad? Cada uno como que aprende a asimilar las cosas y, pues, pienso que sí. Pienso que por cualquier circunstancia dolorosa, fuerte que haya pasado, yo pienso que el perdón es único y que siempre debemos perdonar y que, pues, sea lo que sea, no creo que exista algo que no podamos perdonar porque si ya Jesús lo hizo por nosotros y, pues, pienso que debemos tener la disposición de perdonarse. Tenemos nuestras redes activas y ustedes también pueden darnos su comentario. Queremos saber de parte de ustedes si el tiempo lo cubra todo. Recuerde, arroba LuzTV7 en nuestra cuenta de YouTube, de Instagram y de Facebook. LuzTV Internacional por nuestra cuenta de TikTok. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. LuzTV, nuevos lugares, más bendición. LuzTV, nuevos lugares, más bendición. Miren, cuando las espigas se ponen amarillitas, amarillitas, como si fueran unas láminas de oro, es el tiempo de la cosecha. Y lo que no se cosecha se pierde. Preparándonos para la cosecha. Oigan esto. Uno es el que siembra, otro es el que riega. El crecimiento lo da Dios. Que ninguno se esponje pensando que es Superman o que es un Tarzán. No, aquí el único grande se llama Jesucristo. En el tiempo de cosecha hay que traer gente de afuera, porque lo que no se cosecha se pierde. Ah, pero alguien tiene que sembrar y seguir sembrando. Hoy cosechamos, pero se necesita seguir sembrando. En la vida del Señor. A la ciudad que vio nacer al hermano Puertas llega una señal de esperanza y transformación. Luz TV Internacional, la señal ideal para construir un hogar lleno de luz, paz y armonía. Durante 24-7 a través de Alfa Visión en el Canal 16. Juntos somos más bendición. Sheldon no es un niño cualquiera y todos dicen que... Es adoptado. ¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela? Ve a jugar. Listo, ya jugué. Pero él solo quiere aprender. Ok, que la educación comience. El joven Sheldon, de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Por Luz TV Internacional. La serie es más bendición. Basada en los libros bíblicos. Reyes. La historia de Israel. Todos quieren reinar, pero solo los elegidos por Dios podrán hacerlos. De lunes abiertos a las 9 de la noche. Reyes. Por Luz TV Internacional. Grande ser. Más bendición. Y aquí estamos de vuelta con ustedes en este podcast. Hoy hablando acerca del perdón y el auto perdón. Y teníamos una pregunta por allí que dejamos antes del corte. La pregunta era algo como que si el tiempo lo cura todo. Y teníamos la apreciación de nuestra gente que algunos decían que sí y otros decían que no. Pero yo quiero saber qué es lo que dice el pastor Leonardo. Bueno, esta pregunta es muy importante, ¿ves? Porque mucha gente cree que el tiempo lo cura todo. Y el tiempo lo que hace es crear como una anestesia en la persona y tratar de olvidarle. Pero cuando alguien ha hecho un daño a nuestras vidas y pasa el tiempo, ok, no nos acordamos más. Pero en el momento que nosotros nos recordemos de lo que nos pasó, es como que nosotros estemos destapando la herida. Aún está allí viva la herida porque no ha sido curada. Pero en cambio, cuando nosotros perdonamos, perdonamos esa herida se cura. Y nosotros nos recordamos que hubo un evento que nos la causó, pero que ya está sana. Ya no lastima. Ya no lastima. E incluso tú puedes ver a esa persona que te hizo daño y pueden comentar acerca de eso. O sea, es clave lo que la Biblia dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejes que el tiempo pase. Claro, tenemos que resolver. Hay un testimonio del pastor Rubén Hernández, él es puertorriqueño, un testimonio tremendo. Él tenía una hija, él es un apóstol, predica campañas internacionales. Y su hija, criada en los caminos del Señor, cuando tuvo cierta edad, se enamoró de una persona que no era cristiana. Una persona que tenía un prontuario terrible. Incluso había estado en unas cárceles. Y él luchó para que su hija dejara esa relación porque se estaba uniendo en yugos desiguales. Pero no pudo hacerlo porque la niña estaba ciega con este hombre. Y resulta que este hombre la maltrataba física, emocional y espiritualmente. Hasta llegó un momento en que le llamaron a él y le dijeron su hija está en el hospital porque el hombre le había dado un disparo con la escopeta. Le metió la escopeta en la boca y le disparó y le quitó la mitad de la cara. Él fue corriendo al hospital y él viendo a su hija en sus brazos morir. Que este delincuente había matado a su hija, ¿verdad? Pero ¿qué es lo terrible de todo esto? Es que él da su testimonio en las predicaciones y que el pastor Rubén Hernández perdonó a este hombre. Ok, imagínate tú, perdonar es soltar. Y ahora esta persona quien mató a su hija es la mano derecha y es quien le acompaña en todas las campañas internacionales. Aunque pareciera imposible para algunos. Aunque pareciera imposible para muchos. Pero fíjate, el perdón nos libera. El perdón nos quita toda carga, deseo de venganza, deseo de rencor. Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos llenando nuestra mente y nuestros corazones de emociones igualito como el día que ocurrió. Por eso hay el padre del pensamiento positivo. Él es Norman Vincent Peer. Él nació en el año de 1898 y murió en el año de 1998. Y él creó la teoría del pensamiento positivo, que no es otra cosa que la ingeniería del pensamiento. Que él habla de que tenemos que llenar nuestro pensamiento positivo, que es la cita bíblica que tú leíste allí. Cuando nosotros no soltamos lo que tenemos, vamos a tener dificultades físicas, emocionales y de conducta también, porque tenemos nuestro corazón enfermo. Entonces, este hombre, en el año de 1963, creó esta teoría. Pero tenemos hace años, hace 1800 años, cuando Pablo, en Filipenses 4.8, mira lo que dice Pablo. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Eso es cuando nosotros perdonamos. Ya nuestra mente y nuestro corazón está libre, está sano cuando nosotros pensamos. Nos liberamos, soltamos la carga que pudo haber causado esa situación que nos generó en nuestra vida. Ahora tenemos este otro pensamiento, problema. Yo ofendí a alguien y yo de verdad me siento arrepentido de haberlo ofendido. Y voy a pedirle disculpas. ¿Qué pasa si él no me perdona? Bueno, este, hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Tú dices, he hecho, he cometido un error y he ofendido a alguien. Y este, voy a pedirle disculpas. La Biblia no habla de disculpas. La Biblia habla de perdón, ¿verdad? Interesante. Entonces uno tiene que, la gente dice, no, yo, discúlpame. No, es pedir perdón, sí. Yo ofendí a alguien porque en algún momento de nuestra vida, nosotros hemos podido ofender a alguien. Y nosotros llegamos, ahí también estamos soltando. Cuando nosotros vamos y pedimos perdón, también soltamos esa carga. Erradicamos de nuestra mente y de nuestras emociones. Y estamos cerrando una puerta, ¿verdad? Al enemigo en el mundo espiritual. Es otro tipo de atadura. Sí, porque cuando nosotros no perdonamos, tenemos el corazón lleno de rencor, de resentimiento y de venganza. Y entonces le estamos dando un asidero legal y jurídico al enemigo para que esté operando en nuestras vidas. Y nosotros estemos llenos de ira. Y si en algún momento se nos presenta la oportunidad, nos podemos vengar. Pero cuando nosotros perdonamos y soltamos, le estamos quitando todo el derecho legal porque la palabra dice que el Señor clavó en la Cruz de Calvario el acta de los decretos que nos condenaba cada uno de nosotros y nos hizo libres, ¿verdad? Ese es uno de los beneficios de nosotros, perdonar y pedir perdón. Ahora tenemos este otro panorama porque nos hemos encontrado con actitudes, porque hablamos que perdonar es una actitud. Y nos encontramos con otro tipo de actitudes que no quiero perdonar, que no quiero. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona no quiere perdonar? Yo me lo he encontrado, ¿verdad? Que han llegado personas a mí a pedir una ayuda psicológica y espiritual y dice que no quiere perdonar. Ellos quieren es una pastillita mágica, pero no quieren el perdón. Sí, porque ellas, las personas piensan que esa persona que le hizo daño no merece el perdón y entonces se llenan de orgullo y de resentimiento y eso le impide pedir perdón y perdonar, ¿verdad? Porque no están preparados para que los ofendan. Eso es lo que pasa en la persona. Cuando nos llevamos de orgullo, no quiero perdonar. Hay casos de hijos que han sido maltratados por su papá y yo los llevo al momento de que tienen que pedir perdón y no quieren y allí le estás dando el derecho legal al enemigo para que sigas viviendo y que tus huesos sigan envejeciendo y que no puedes tener una victoria en tu vida, una liberación en tu vida como tal al no pedir perdón. O sea, esto tiene que ver más con el orgullo de la persona. Sí, con el orgullo de la persona. Bueno, el libro de Salmos capítulo 32, verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es uno libre. Sí, tenemos ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? De gente que estaba en problemas y llegaron a finiquitar, a limpiar. Qué rico es cuando uno, por alguna u otra circunstancia, tuvo un roce con la esposa. ¿Dónde te ha pasado, Léter? Y uno va y se pide perdón y se abraza. Hay una paz, pero cuando no se pide perdón, en nosotros se genera como una división, ¿verdad? Como una barrera. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón, somos libres. Esa es la palabra, somos libres. Bueno, perdonamos a mucha gente y a veces no me perdono yo. Ah, esa es otra cosa, el auto perdón. El auto perdón es muy importante porque, mira, tenemos gente, incluso dentro de la iglesia, como lo dice la palabra, como lo dice Colosenses 3 del 5, del 3 al 15, que dice que el Señor clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y le aceptamos, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él nos perdonó, nos limpió y nos dio la oportunidad y nos selló con el Espíritu Santo para ser salvos. Ok, pero qué pasa que nosotros vemos dentro de nuestra misma congregación o personas que todavía ya el Señor les ha perdonado, pero no ves un progreso espiritual en su vida. Lo que está pasando en ellos es que ellos mismos no se han perdonado, no han generado en sí un auto perdón. Y es allí donde nosotros los orientadores cognitivo-conductual utilizamos una técnica que se llama la técnica del espejo, ¿verdad? Porque hay cosas, Lester, que nosotros mismos, y eso va para los pastores, siervos, que nosotros estamos para todo mundo. A la hora que nos llamen, las personas creen que tenemos que estar dispuestos, dejamos de comer a la hora, dejamos de comprar una ropa para nosotros, porque tenemos que la plata invertirla en otra cosa, en la obra, X cosas, y no vamos al médico porque tenemos que usar la plata para otra cosa. Entonces llega un momento en que si darnos cuenta, nosotros estamos creando una contienda con nosotros mismos. Y llega un momento en que nosotros estamos viviendo una vida de ansiedad. Pero ¿y por qué? Porque hay cosas que nosotros mismos no nos hemos perdonado, ¿verdad? Hay que perdonarse porque no fuimos el día del cumpleaños, salir con nuestra esposa, ¿verdad? No perdonarnos porque no tratamos a nuestros hijos como tal. Nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque a lo mejor no fuimos el papá o el hijo que ellos esperaban de nosotros. Entonces eso está guardado en nuestras emociones y nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y eso puede ser una bomba en el tiempo. Sí, es una bomba en el tiempo, claro que sí. Cuando eso estalle, afectamos después a mucha gente. Tenemos el caso de Pedro, que Pedro le falló al Señor y después se acerca otra vez al Señor, cuando el Señor le hace el mismo milagro con el que lo llamó. Y la palabra del Señor es, Pedro, ¿me amas? Sí, tres veces le hace la pregunta, ¿le amas? ¿Me amas? Primero él le hace una pregunta escrita que se refiere al amor ágape. Le dice, me amas como amar al Señor. Y él piensa que le está hablando como un amigo, como un amor filial, ¿verdad? Y le hace las tres preguntas. ¿Me amas? ¿Por qué? Porque ya Pedro le había jurado fidelidad y lealtad. Y lo había negado tres veces. Y lo había negado tres veces, ¿verdad? Y cuando él se da cuenta que el gallo cantó y que se cumplió lo que el Señor le dijo. Ahí ocurrió el milagro del perdón y el auto perdón. Gracias, Pastor Leonardo, por compartir con nosotros en este podcast. Seguramente para ustedes esto fue de gran bendición. Y queremos que esto sea compartido y también sea de gran bendición para muchos. Y por eso le pedimos que en nuestras redes sociales le dé un like y también lo comparta con algún ser querido. O alguna amistad que pueda que esté pasando por un mal momento por no perdonar. Y seguramente este contenido hará que esa persona sea libre de aquellos resentimientos. Gracias por acompañarnos. Será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones y éxitos. Bendiciones y éxitos. Bendiciones y éxitos. ¡Gracias!